Bien, gracias a Dios. Platícame. ¿Qué quiere que le platique? Pues, ¿cómo te sientes? ¿Qué viste tu hermana ayer? Ah, perfecta. No, 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 fue de ver, hace una maravilla. Verla, que ya tenía tiempo que no la veía, y de verla muy, este, inclusive sus piernas muy enfermita. Y viene precisamente ayer y la veo transformada. Inmediatamente se le nota su cara, el hecho de entrar, ¿verdad?, por su propio pie. Acarandosa. Exactamente, con ese entusiasmo y otra persona. Completamente. Completamente. Y pues, gracias, ¿verdad?, a los beneficios que nos está ofreciendo el tratamiento que estamos llevando. Además, además del horrible sabor, ¿qué otra cosa le puedes ver negativo? Pues, nada más para mí que es muy sensible el sabor, pero, este, pues, así estoy. Y va a estar yo para digerirlo, pero, este, estoy viendo a mi hermana que en tan poquito tiempo y la transformación que lleva, pues, eso me... Ella bajó cinco kilos en una semana. Sí, sí, me comentó. Entonces, este, quiere decir que es una maravilla y vale la pena. Pues, sí. Vale la pena y lo recomendamos ampliamente. Ahora, te comento, lo que ya te había dicho, te voy a traer líquido para que ya no sufras el tormento del sabor. Ay, pues, ojalá, porque sí, no, no, no es un verdad maravilla estar en la mañana de hoy, verdad, a... No, pero fíjate, ¿cuánto has bajado de volumen? De volumen, sí, sí, este... Se ha notado la diferencia. Se ha notado, inclusive, en la ropa. Pero fíjate una cosa, con la mitad solamente. Sí, nada más me tomo una vez a la mañana y, este, es lo que tolero, porque el sabor me dan ansias y... Ahora, si tomaras dos veces, ¿qué pasaría? Pues, sería el doble, qué maravilla. El beneficio. Claro que sí. ¿Verdad que tu glucosa se ha mantenido alrededor de 100, no? Así es, así es. Inmediatamente, al inicio de llevar yo a efecto lo del tratamiento, maravillosamente, un bajón en mi glucosa. Qué bueno. De todo, este, admirable. Pues, qué bueno. Entonces, estoy muy contenta. Gracias. Estoy muy contenta. Muchas gracias por ser al contrario.